El Comité Internacional Olímpico ha atribuido la organización de Juegos de la 25ª Olimpíada a la Ville de Barcelona, España. Tenemos un nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con días de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores. ¿Es cierto? He visto algún partido tuyo en la liga italiana y no juega nada mal. Soy el capitán de las elecciones de los 15 años. Mal no juego, ¿no? Un nuevo payaso. Aquí duermo yo. ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga. Quien se mete en medio queda eliminado. ¿Cómo te llamas? La mente esa que me vean contigo. No me madrugas, ¿eh? Tu capitán y yo hemos dado un pequeño paseo y me ha contado que has estado escapándote para salir de fiesta. ¿Y tienes algo que decirme? ¡Me lo dices a la puta cara! Esto no es un patio de instituto. Somos la selección de un país. Anel, tienes pesadillas cada noche. ¿Qué te pasa? Pregunto yo a ti acaso por tus ansias por salir de fiesta. ¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo? Nos eliminan. ¿Por qué eres tan impédil? Hemos entrenado como bestias. Vamos a divertirnos.